El síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Eduardo Martínez Martínez, indicó dejarán buenas condiciones para la próxima administración, pese a la deuda pública que les heredarán, siendo la última que votaron por 150 millones de pesos. La próxima administración va a agarrar un vehículo, haciendo la analogía, un vehículo con el tanque lleno, el vehículo funcionando, para efectos de que la responsabilidad de nosotros es que no tenga ningún tropiezo, porque aquí vivimos. Sería irresponsable que hiciéramos algo de tal manera que le fuera mal. No, no queremos que le vaya bien. Aquí le vamos a entregar las llaves con finanzas, con porcentajes favorables, con estrategias que le va a permitir la continuidad sin ningún problema. Obviamente, una vez entrando ellos, dependerá de la estrategia que puedan traer para efectos de que no detengan la marcha, no se desvíe o se desboque, sino todo lo contrario, que les vaya bien. Destacó que los dos últimos ayuntamientos son los que más han trabajado en actualizar reglamentos. Ediles de todas las bancadas presentaron iniciativas, de las cuales se aprobaron un 60%, sobre todo de ordenamiento desfasados. Reconoció que no les alcanzó el tiempo, por lo que exhortó a los próximos regidores a retomar estos temas. El licenciado Martínez, al ser cuestionado sobre la basificación que están realizando de trabajadores que no estaban en la nómina general, respondió que ese tema ya lo había tratado el alcalde interino, Jorge Quintero, con el próximo presidente municipal, Luis Michel. La misma pregunta le hicieron al presidente, y el presidente muy puntual le contestó al mismo presidente electo. Nosotros tenemos, bueno, el presidente tiene que ser muy responsable cómo va a dejar la nómina, y si en esa responsabilidad implica que los que tengan derecho se basifiquen, está dentro de su derecho, del propio trabajador. Entonces aquí el punto es dejar lo correcto en cuanto a nómina, para que el próximo presidente municipal pueda también organizar su nómina, organizar sus empleados. Dijo desconocer el número de empleados eventuales y de confianza que se regularizarán en la recta final de la administración emesista. Señaló que en caso de corresponderles el derecho para ser sindicalizados, y si el sindicato es lo propio, podrán ser agremiados al mismo. A la próxima administración que presidirá el profesor Luis Michel, les recomendó apegarse a las normas, no patir el bote, legislar y ser responsables en la investidura del funcionario público, que se asesoren en lo que no sepan, y ver por el bien de Puerto Vallarta y de la gente que los está poniendo atrás del escritorio, más que por intereses propios. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.